Música ¿Dónde están esos ojitos encantadores? ¿Dónde están que ya no me miran al despertar? Es tan grande mi tristeza que yo siento Porque no sé dónde estarán Porque no sé dónde estarán Música Soy la culpable de no tenerte aquí a mi lado Que no soporto más la idea que ya no estás Tengo miedo de perderte para siempre Y confundirme con mi soledad Y confundirme con mi soledad Música Porque te fuiste mi amor Y me dejaste sola y triste Hermanos Córdoba Para conquistar tu corazón Música Soy la culpable de no tenerte aquí a mi lado Que no soporto más la idea que ya no estás Tengo miedo de perderte para siempre Y confundirme con mi soledad Y confundirme con mi soledad Regresa amor a mi lado Regresa que yo no puedo vivir sin ti Regresa amor a mi lado No soporto más un día estar sin ti No soporto más un día estar sin ti Y en Piura Jugos Récord Música 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 Música